Música El que ama pretende ser Y el que ama su vida El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama puede pensar Toda, toda la hora El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca sufrir El que quiere todo puede hablar El amor no te lo hace El final Es que no sabemos qué Pero pocos sabemos amar Y nunca sufrir El que quiere